mis amigas y amigos miren les voy a mostrar un poco de las especiales para que se vayan a su ross inmediatamente vean 25 dólares que hoy se va a rebajar todo lo que es el centro de la tienda que es la ropa de mujer los vestidos y la ropa de señorita de 25 dólares a 16.99 miren está súper apretado de markdowns que vienen siendo las rebajas este estaba en 12 y está a 6 dólares ahorita la mayoría de artículos están rebajados a mitad de precio este es marca banana republic y luego aquí está este doradito por sólo 450 a mitad de precio este es marca pero yo aquí está este dije en white este estaba a 25 dólares y está rebajado a 15 y así es como se ve creo que se los había enseñado en un vídeo anterior aquí está esta preciosura por 4 dólares solamente estaba original a 8 es anti me parece que dice de un suéter citó este está por 650 de 12 99 vea lo que está bello aquí está este ralph lauren de 35 dólares está rebajado a 20 dólares es así peludito nada más aquí está otro eso es un suétercito largo como abierto de enfrente este está por 9 dólares estaba a 13 y 89 precio original ya ve yo me encanta el color un chamejo pegue que ya les había enseñado este en varios vídeos de 25 a sólo 17 dólares este es tamaño extra chico pero vean esta esta es una chamarrita un chaquetita este es marca chicos que me dicen que la marca chicos es buenísima de 13 dólares a 650 y aquí está este es solamente de 17 dólares a 12 dólares y esta es marca en new york bueno es una blusita sueltecita me encanta el color otra blusita preciosa marca en new york vean esta es de 9 dólares por 18 al principio y así es como se ve miren esta también está bella esta es marca en new york también que belleza verdad en extra chico por solamente 10 dólares les digo que ocupo un brazo más largo para poderles enseñar bien miren esta me encanta esta es una carl angerfield y este estaba original 30 y está ahorita a 21 dólares miren miren esta chamarrita en extra chico una blusita calvin klein y ahora así esta una oliva esta es de 14 dólares estaba 20 dólares al principio sometime esta es de 14 dólares mi caso loplays el 3 dólares miren esta gkny esta es de 15 dólares a 9 dólares y así es de la parte de abajo otra blusita 650 por esta de manguita larga se siente como que está cómoda la tela una blusita para andar para ir a hacer ejercicio por sólo 7 dólares es marca andrama este es un suetercito nada más por solamente 7 dólares una camiseta de que no hay por 10 dólares esta es tommy jeans de 10 dólares una sencillita con florecitas 5 dólares por esta como les digo hay de marca y hay pues no de marca pero súper baratas 5.50 ann taylor como pueden ver hay bastante banana republic es lo que les enseñe aquí está michael kors de 20 dólares a sólo 10 dólares en extra chico creo que tal vez esta me la voy a llevar al ratito este es carl langerfield de 18 dólares a 11 dólares es una blusita para vestir o para salir a dar la vuelta otra ann taylor por sólo 5.50 la otra tommy por solamente 10 dolaritos original estaba en 15 les digo buenísimas las rebajas aquí está esta por solamente 12 dólares estaba original en 17 esto ya es tamaño chico calvin klein que es una franca por solamente 12 dólares vean esta 89 madison por solamente 6 7 dólares de 9 me gusta porque estaba como brillosita si miren el brillo luego está esta que es una calvin klein por solamente 9 dólares de 15 blusita para vestir 6 dólares por esta 7 aquí está una calvin klein por solamente 9 dólares en rosadito otra calvin klein pero esta tiene la manguita como bomba echadita así toda negra por solamente 12 dólares una incline vean esta que bonita esta es de solamente 12 dólares de 17 estamos que vean muchos suetercitos así también de 25 dólares rebajado a sólo 17 es calvin klein vean nada más que esto si no tienen el el loguito como les gusta el nombre en frente solamente tiene esto aquí está esta otra también es pasini parece que dice es una chamarrita de mezclilla a ver vamos a ver esta esta estaba de 17 rebajada a solamente 12 dólares y aquí está esta libais por solamente 19 dólares vean está diferente les digo que hay otros suéteres de esos que les digo que son calvin klein estos son de 12 dólares rebajados de 25 así es como se ven vean hay bastante suétercito como que ya están sacando bien bien todo lo que era de frío completamente este es de 15 dólares estaba 25 al principio está ya mediana otro suétercito calvin klein por solamente 15 dólares vean esta esta está bonita me encanta el color solamente 11 dólares rebajada de 16 vean una camiseta de 15 dólares vean esta es de solamente 15 dólares estaba 30 y la rebajaron a medio precio por 15 dólares vean este es como me imagino como un cover up para usar en trajes de baño por solamente 8.50 de 12 aquí está otra de 15 dólares este es un chalequito calvin klein por solamente 12 dólares en talla mediana vean ligerito sencillo bueno creo que estas son las últimas que les voy a enseñar vean esta es una tommy hill figure por solamente 12 dólares de 17 una calvin klein por solamente 10 dólares esta es una ralph loren original el precio era de 90 dólares pero aquí está solamente por 3 14 dólares y klein por solamente 9 dólares y una tommy hill figure por solamente 10 dólares y una tommy hill figure por solamente 10 dólares y una tommy hill figure por solamente 15 de 30 a 15 así que mitad de precio así es el pantalón todo blanco falda 6.49 rebajó unos cuantos dolaritos nada más pero de todas maneras algo es algo 8.49 por esta otra falda vean vamos a irnos a lo que yo sé que a ustedes les gusta ok a ver estos shorts son tommy hill figure por 10 dólares por 10 dólares costaban original 15 dólares pero los tienen solamente por 10 dólares ahorita 12 dólares les voy a ir diciendo nada más los precios ok estas 5 dólares es una falda así de marca parece que dice jay jill vean otra falda de marca loft por solo 6.49 vean aquí está este este creo que es un ralph loren miren ralph loren ya lo colgué miren este estaba original en 40 dólares y lo rebajaron a medio precio 19.99 son ralph loren tamaño 8 Anne Klein creo que este es Anne Klein ah no dice leí esto slim ankle 6.49 es así no creo que sea de marca así muy reconocida no sé aquí está otro Calvin Klein este es un pantaloncito así suelto vean este está por solamente 10 dólares este blanco es de solamente 8.49 89 Madison Soho aquí está este Lucky Brand por 10 dólares vean esta marca no la conozco yo pero la conocen ustedes es esta y hay varios pantalones que rebajaron de 35 dólares a solo 16.99 no sé si ustedes la conozcan déjeme saber a alguien ok mire algunos Michael Kors también rebajados baratos ok miren Michael Kors este es de 30 lo rebajaron a 15 dólares así que medio precio Levi's por solamente 13 dólares de 20 a 13 a 14 otro Michael Kors de 30 a 15 como pueden ver aquí está un Tommy Hill de 25 a 15 vean así es el pantalón hay bastantes bastantes especiales en los vestidos también mire varios que rebajaron bastantito súper buenos los precios me llevaría un puño de cosas pero la verdad es que tengo puños y puños ahí que les tengo que enseñar al rato en un video para que como quien dice ya limpiar la casa de tanto que hay pero bien está súper apretado aquí miro otro Michael Kors creo que en blanco no a ver saquemoslo es todo blanco de 30 a 18 y así es de la parte de abajo aquí está este Carl Langerfield en tamaño creo que es 12 si tamaño 12 es pantalón de mezclilla con el nombre todo a la orilla por solamente 15 unos pantalones Lucky Brand por 10 dólares vean Gloria Vanderbilt este es como un Capri por solamente 9 dólares buenísimas las ofertas de los pantalones de Aaron Calvin Klein este es pantalón de vestir por solamente 15 dólares tiene bolsitas aquí a la orilla que de hecho no le que de los pantalones Gracias por ver el video.